nos toca y coincide con el coronavirus y con esta crisis y con esta polémica nacional encuesta de México elige es la de abril una encuesta levantada en Facebook veinticinco mil ochocientos cincuenta y tres mexicanos residentes en el país entre se levantó todos mayores de dieciocho años entre el treinta y uno de marzo es decir el martes y ayer cinco de abril hoy por razones obvias le pedimos a los directores de México elige a Sergio Zaragoza Aldo Campuzano que pues que no vinieran al estudio ninguno de ellos vive en la Ciudad de México entonces hoy nos toca vía telefónica y nos enlazamos a Monterrey vives en Monterrey o en San Pedro Aldo Aldo Campuzano director de México elige encantado buenos días y los saludos a todo el auditorio en Monterrey tú eres Monterrey tú no eres San Pedro bueno pues eh que que encuesta y hoy vamos a modificar un poco el orden de presentación si te parece lo hacemos en dos momentos lo hacemos en este bloque y hablamos más adelante después de las nueve de gobernadores y comenzamos con cuál es la principal preocupación en este momento de las familias mexicanas Aldo bueno eh vemos que la economía sigue siendo la principal el principal problema la principal preocupación de las familias mexicanas pero hay un cambio importante eh hace un mes la economía eh era el principal problema de las familias con un cuarenta tres por ciento y hoy estamos ya en un cincuenta por ciento es decir la brecha que habita entre la economía y la seguridad se incrementa esto es decir las familias están viendo un panorama eh eh que eh se ve un poco complicado para para ellos de hecho más adelante vamos a contar algunos datos pero ya las familias reportan como principal preocupación la economía en un cincuenta por ciento es que las familias eh la mitad de las familias ya están preocupadas por economía eh la corrupción públicamente estable en los en en los veinte puntos problemática de el país en que no hay gran gran cambio en que se cubre en particular donde sí hay un cambio tremendo es en los demás eh hoy principal problema del país según los mexicanos son los temas sociales a qué nos referimos con temas eh sociales salud educación presa principalmente es decir este incremento esta crisis de salud del coronavirus sí nos ha llevado a eh un incremento importante en la percepción de este problema. Bueno. La inseguridad que venía con el el principal problema del país eh a largo de todos los sanciones pasa ahora un lugar y destaco también el crecimiento. Bueno. Que tiene la economía porque la economía a nivel el problema del país eh hace un mes está once puntos y hoy está en los veinte tiene un crecimiento. Muy bien. Entonces si vemos que eh el covid vino a cambiarnos el paradigma de cuáles son los principales eh problemas de de país es un cambio claro en las tendencias en los últimos en los últimos meses. Muy bien. Y bueno ¿Cómo se sigue? Sí, 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 sí. Articularmente diría yo el rubro económico. Ahora vamos a la aprobación del presidente a mí me sorprendió yo pensaba por lo duro que había sido sobre todo las dos últimas semanas que iba a caer más la aprobación del presidente López Obrador pero no se mantiene prácticamente en el nivel de de marzo Aldo. Así es efectivamente el presidente hoy tiene una aprobación de cuarenta y siete puntos el mes anterior eh tenía una aprobación de cuarenta y ocho ahora este cuarenta y siete o cuarenta y seis punto seis poniendo el decimal es la calificación la aprobación más baja que ha tenido el presidente a lo largo de todo el sexenio sin embargo es también importante decir que no hay desplome en este un mes de la aprobación. Esa para mí es la nota no hubo desplome no hubo desplome. El presidente tenía en el mes de enero bueno tenemos una caída eh superior al eh trece puntos diez puntos prácticamente a los catorce quince puntos pero de mes a mes de marzo a abril solamente es un esta caída. Cuarenta y siete por ciento. Siendo la aprobación más baja del presidente en lo que va de la administración pero tampoco es un treinta por ciento que en en algunos lugares eh he visto que se come. Yo pensé que iba a caer más pero no. Eh revocación de mandato si se votara la revocación de de mandato en este momento perdería el presidente López Obrador Aldo de acuerdo con la encuesta de México elige. Efectivamente el el presidente tendría el día de hoy el cincuenta por ciento de los votos solicitando la renuncia de él y un cuarenta y seis por ciento de apoyo para que se quede. Yo creo que este dato es fundamental estarle dando seguimiento mes a mes como venido a cien más que nunca en estas situaciones en un momento de de crisis donde cada acción o cada omisión del del gobierno tendrá una repercusión y aquí no estamos hablando solamente de la aprobación sino estamos hablando ya de una posibilidad real que está planteada en las leyes mexicanas y que el presidente ha sido impulsor de hecho este mes es el mes que tiene un apoyo a la permanencia más bajo es decir este cuarenta y seis por ciento que apoya la permanencia de la siguiente cargo es el apoyo más bajo que ha tenido a lo largo del perdería la revocación del mandato bueno ya no alcanzaron a medir si bien ayer todavía en la mañana midieron todavía estuvieron haciendo encuestas pero ya no alcanzaron a medir el mensaje de ayer en la tarde en esta encuesta aún así cuál es la actuación que opinan los mexicanos los mexicanos en facebook de la actuación del presidente López Obrador en la crisis del coronavirus cómo está el número ahí Aldo bueno el cincuenta y un cincuenta y dos por ciento de los mexicanos consideran que la actuación de el presidente López Obrador y de su gobierno frente a la coronavirus ha sido insuficiente esa es cincuenta y dos por ciento insuficiente dictados los los mexicanos para evaluar la actuación del gobierno pero tenemos también cuarenta por ciento de la población que opina que la actuación ha sido adecuada este cuarenta por ciento prácticamente es el tercio del de los ciudadanos que incondicionalmente están con él más otro otro por siete ocho por cincuenta y dos por ciento de los mexicanos pero vaya hay una mayoría de los mexicanos que está considerando que la actuación del gobierno frente del gobierno federal frente al ha sido insuficiente y es un fallo particularmente que esta insuficiencia se atribuye a los temas económicos en en la encuesta todos la van a consultar porque van a encontrar que hay hay una diferencia entre el la atención a la crisis en el aspecto de salud y en el aspecto económico solamente treinta y siete por ciento de los mexicanos piensa que el presidente ha actuado de buena manera frente a esta que oye confianza en el gobierno federal ya no en el presidente frente a la crisis de coronavirus estamos prácticamente en cada vez un cincuenta y cinco por ciento de la de la nación confía poco o nada en el gobierno federal y el presidente frente a esta crisis y vemos un cuarenta y cinco por ciento de algo entonces si es una ventaja de diez puntos pero bueno en términos que estamos hablando de de una división de una polarización del país bueno recordemos este número se asemeja bastante a cuarenta y seis cuarenta y seis estamos viendo de de aprobación sí y creo que este número deja efectivamente la realidad a la cual no se enfrenta en los últimos meses donde hay dos bandos muy claros y donde hay una polarización importante en la opinión de los mexicanos y luego hay una desconfianza muy grande en cuanto al número de infectados que está reportando el gobierno así es si tienes el dato ahí ya perdimos la comunicación sí bueno sobre sobre los los casos confirmados de coronavirus hay un sesenta y dos por ciento de los mexicanos que piensan que hay más afectados que los que está reportando el gobierno federal treinta y dos por ciento dice que es el número real solamente siete por ciento dice que hay menos casos pero entonces aquí vemos que mientras que en términos generales el cinta y cinco por ciento de la población no confía en el gobierno cuando hablamos particularmente de los casos infectados la cifra crece y llega a sesenta y dos por ciento que datos que datos estos aldo vamos a tratar de mejorar el el audio y si te parece un poco más adelante regresamos con el tema de los gobernadores interesantísimo y aquí les damos tiempo a los gobernadores que se sienten que escuchen no porque vienen datos muy fuertes sobre ellos algunos para bien otros para mal votemos blanco le va terrible a miguel barbosa le va terrible en esta encuesta marcelo brás le va muy bien regresamos al rato con la segunda parte de la encuesta de méxico elige gracias aldo nos vemos al rato volvemos bueno retomamos la comunicación con el director de méxico elige con aldo campuzano para la segunda parte de la encuesta la encuesta aplicada en facebook de méxico elige la levantaron entre el treinta y uno de marzo y ayer cinco de abril veinticinco mil ochocientos cincuenta y tres personas mayores de dieciocho años ya vimos algunos datos hace unos momentos la aprobación del presidente el observador se mantuvo pese a todo en cuarenta y siete por ciento aunque perdería la revocación de mandato perdería cuarenta y seis votos a favor cincuenta en contra cincuenta por estaría que se fuera la actuación del presidente frente al coronavirus cuarenta por ciento consideran que no ha sido la correcta confianza en el gobierno para enfrentar la crisis del coronavirus solo es de cuarenta y cinco por ciento y desconfianza en la cifra de personas contagiadas infectadas las cifras que da el gobierno federal solo treinta y dos por ciento les cree a esas a esas cifras vamos ahora con los gobernadores retomamos la conversión contigo aldo quienes son los gobernadores mejor evaluados en general y los mejor evaluados en esta crisis de coronavirus y quienes los peores aldo de nueva cuenta buenos días con los con los gobernadores eh frente al manejo de la crisis la aprobación que han tenido las medidas que ellos han tomado bueno en los primeros lugares vemos a los gobernadores de baja california sur el gobernador carlos mendoza la gobernadora claudia pablo bich de sonora el gobernador de yucatán mauricio vila el gobernador de hidalgo omar fallad y el gobernador mena de tlaxcala vaya estos cinco son los mejor evaluados por sus ciudadanos por lo que han hecho ante el coronavirus es correcto esto esta aprobación es exclusivamente sobre el manejo que ellos han dado en la crisis del coronavirus déjame repetir son cinco que están entre aprobación de ochenta y dos y ochenta y seis por ciento primer lugar carlos mendoza la california sur segundo claudia pablovich sonora tercero mauricio vila yucatán cuarto mar fallad y hidalgo quinto marco antonio mena tlaxcala aldo se cortó se cortó que lío con la comunicación pues está muy traición bueno pensé que iba a estar más alto por ejemplo al faro sí enrique al faro sí ha sido muy combativo pero pues no 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 la verdad es que sí creo que consistente con el ahora son aprobaciones de ochenta y por ciento sí sí también la gobernadora del estado de sonora que si se ha puesto al frente en esta en esta específica etapa todos los días presentes desde muy temprano estos estos sí la verdad es que desde muy temprano no gobierno federal estos sí desde muy temprano tomando decisiones por lo estando al frente los hospitales revisando etcétera si retomamos Aldo entonces son los cinco mejor evaluados ante la crisis del coronavirus los cinco gobernadores mejor evaluados así es efectivamente digo importante destacar algunos puntos adicionales el primero es que treinta de treinta y dos gobernadores eh tienen una aprobación mayor al cincuenta por ciento treinta de treinta y dos treinta de treinta y dos solamente hay dos estados de la república que tienen que están reprobados por los ciudadanos en el manejo de la crisis y son y son el gobernador Cuauhtémoc Blanco de Morelos y el gobernador de Barbosa el gobernador Barbosa de Puebla que que están en los cuarenta adicionalmente destacaría tres gobernadores también el gobernador de Michoacán que tiene una aprobación del manejo de la crisis del setenta y ocho por ciento y lo destaco junto con los gobernadores de Colima el gobernador Peralta y el gobernador Rodríguez de Nuevo León porque tradicionalmente los hemos estado viendo en la parte baja de las aprobaciones en general. Bueno, entonces son los peor los peor evaluados, Miguel Barbosa, Cuauhtémoc Blanco. Así es. ¿Cómo cómo le va a Claudia Sheinbaum, cómo le va a Enrique Alfaro? Bueno. ¿Cómo le va a Francisco Domínguez? Claudia Sheinbaum es la cuarta peor, es decir, es la cuarta de abajo. Pero ¿Cuánto tiene Claudia? Tiene un cincuenta y un por ciento de aprobación. Uno que no está mal, está muy muy por arriba de como está, por ejemplo, el presidente López Obrador. O sea, si en una lista, probablemente en los estados están evaluando mejor, pero nada mal para Claudia Sheinbaum cincuenta y uno por ciento en este arranque de de la crisis. Enrique Alfaro de Jalisco. No, puede ser. Entonces, te preguntábamos cómo le le va en la crisis de coronavirus a Claudia Sheinbaum, nos decías que una aprobación cincuenta y uno por ciento al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, Aldo. Setenta por ciento. Setenta. De aprobación. Correctísimo. A Francisco Domínguez de Querétaro, que además resultó positivo. Setenta y ocho por ciento. Setenta y ocho por ciento. Les va muy bien. Y de las figuras, ¿Cómo están las figuras públicas? Esta evaluación que también hacen mes con mes. ¿Quién es hoy el personaje público mejor evaluado en México en esta crisis de coronavirus? De acuerdo con la encuesta que levantaron en estos días en Facebook, Aldo. Bueno, aquí hay un cambio importante, un cambio interesante respecto a las la tendencia y las mediciones de los meses anteriores. Es la primera vez que Marcelo Ebrard encabeza esta lista en posicionamiento de figuras nacionales. Tiene un tiene cincuenta y un puntos en su posicionamiento. Tatiana Cloutier, que era quien nos tenía acostumbrados a salir en el primer lugar, ahora se encuentra en la segunda posición con cuarenta y ocho puntos. Incluimos algunas figuras nuevas en en esta lista para hacerla más robusta, particularmente gobernadores ampliamente conocidos en el país, y por eso Claudia Sheinbaum aparece ahora en la tercera posición con cuarenta y siete puntos. La primera, bueno, la la compañera Beatriz Gutiérrez aparece en cuarto lugar con cuarenta y cinco puntos. Es una ligera caída respecto al mes anterior. Habrá que revisar qué tanto es algún efecto Twitter o demás que le hemos visto muy activa en en esta red social. Y bueno, en en la quinta posición se encuentra Esteban Moctezuma. Un dato curioso es que en promedio las figuras del partido oficial disminuyen uno o dos puntos en su posicionamiento, mientras que los de oposición crecen dos puntos. Bueno, oye, y finalmente, qué interesante las y los datos de los gobernadores, lo de Marcelo Ebrard, finalmente los partidos, cómo están los partidos, si hoy hubiera elecciones, o si ayer se hubieran celebrado elecciones, sigue arriba Morena, pero ya no con la ventaja que tenían otros meses, Saldo. Sí, efectivamente, se coloca con treinta y nueve puntos de intención de voto frente a la presidencial del dos mil veinticuatro. Si bien es una ventaja de diecinueve puntos sobre el segundo lugar, que es el Partido Acción Nacional, también es importante decir que este treinta y nueve es el nivel más bajo que ha tenido el partido en todo lo que va de la administración del del presidente López Obrador, y en el caso del PAN, que llega a los veinte puntos, es su mejor posición, su mejor nivel de intención de voto, en los últimos siete meses, en el PRI prácticamente no hay no hay cambios, se encuentra entre el siete y el ocho por ciento, e importante, la cantidad de indecisos se sigue manteniendo en los veinte puntos. Bueno, qué encuesta de, está ya en las, en el sitio de México, y ni qué decir la que vamos a presentar dentro de un mes, los primeros días de mayo, que será ya una medición, Aldo, con toda la crisis del coronavirus. Así es, efectivamente. Sí. Y digo porque, aunque todavía no llegamos a esta fase tres, oficialmente dictada por el gobierno, aún así ya el setenta y siete por ciento de los mexicanos están declarando que sus ingresos se han visto afectados por esta crisis, entonces, este tipo de datos del impacto económico de la crisis en las familias mexicanas va a ser fundamental estarle dando seguimiento. Entonces, veremos la próxima encuesta, el próximo mes, y vamos a ver cómo sale esto. Muchísimas gracias, Aldo. Gracias. Suerte, suerte ayer Monterrey. Saludos al equipo de México. Gracias. Gracias.